Soy Fabián Romero, músico, compositor y artista sonoro. La obra que voy a presentar en el festival se llama Atasagorafobia. Atasagorafobia es el miedo al olvido, al ser olvidado o a todo lo que representa el olvido. Es una obra en light coding, es decir, programación en tiempo real, megatar, improvisación y grabaciones sonoras acerca de poemas del olvido o cosas relacionadas al olvido. Hola, soy Marco Pinteiro, soy músico electrónico, soy uno de los pioneros en la movida electrónica en el país. Mi obra en el festival de música contemporánea se llama El Clima de Quito y consiste en la grabación de sonidos en el parque metropolitano del norte de Quito. Entonces a través de procesos digitales voy deconstruyendo estas grabaciones. ¡Suscríbete al canal!